en el mundo preocuparse equivale a amar pero en el mundo estamos todos locos acá estos trabajos que nosotros hacemos estas clases son para volver a la cordura a ver si nos acomodan los patos porque lo que dice el mundo la mayor parte de las cosas que el mundo dice están un poquito torcidas, por eso todos sufrimos porque es que nuestra alma no puede seguir al mundo tal como está entonces nosotros mejor seguir al alma que andar ahí siguiendo los dictados del mundo sigámoslo en lo normal no andar desnudo por la calle cruzar la calle y mirar el semáforo para que no nos pise el auto o sea, lo normal lo que compete a la vida de acá, el desarrollo de la vida del cuerpo pero en lo demás es mejor comprender que preocuparse es rechazar es decirle al otro sos débil no valés nada si no fuera por mí que me preocupo por vos que sería de ti eso le estamos diciendo al otro solo el que ama puede soltar no es que yo suelto para después amar no, primero amo y después suelto esto es como lo del perdón primero perdono y después comprendo no es que comprendo para después perdonar nosotros hacemos todo al revés por eso es muy importante que a nosotros esto nos quede grabado a fuego al principio al principio estas palabras que escuchan les van a chocar al ego le choca todo el ego se queja chilla pero el alma sabe que esta es la verdad y comprende y llega un momento que se asienta todo por eso continuamente están sucediendo movimientos del alma todo el tiempo todo el tiempo estamos cambiando cambiando en base a esos movimientos después como consecuencia la persona va a cambiar su conducta pero primero tiene que cambiar el interior o sea todos esos movimientos se tienen que producir y siempre el movimiento del espíritu es para el bien de todos no es para el bien de ellas que está constelando es para el bien de todos siempre tiene que favorecer a todos ¿sí? por eso es tan importante el respeto el respeto la honra la benedinar con benevolencia porque así es como sucede en los movimientos si yo me centro solo en ella ¿no? y me pongo de acuerdo con mi cliente y que sí que tu mamá es una loca no sé qué es que no vamos para ningún lado por más que la personalidad de su mamá sea una loca y lo que sea no importa que eso sea lo que sucede en su vida pero es que es llevarla a esa comprensión para que la pueda mirar la pueda mirar a ellos ¿sí? tal como son no como esa imagen esas imágenes que nosotros tenemos internalizadas ¿no? que se llama en psicología introyección bien otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos fenómenos esto de la culpa Hellinger habló mucho sobre la culpa y ahora cuando veamos un poquito lo que dice en el amor del espíritu van a ver que es lo mismo ¿no? dice cuando nos sentimos culpables con alguien y queremos repararlo de verdad el otro va a estar mejor este esta actitud interna también de que yo quiero arreglar al otro yo me siento culpable y ahora lo quiero arreglar bueno también a veces me quiero arreglar yo porque digo yo soy un desastre estoy mal estoy mal me quiero arreglar esta cuestión de buscar el arreglo arreglo que se arregle bueno en la vida hay objetos que se pueden arreglar así como los cuerpos que bueno no sé si tenemos un problema de cuerpo nos operaremos y nos van a hacer un arreglo bien una enmienda bien se arregla pero eso va para los objetos y los cuerpos el alma no sabe nada de esto de los arreglos esto de que vemos que este está medio mal y entonces hay que arreglarlo este también está mal este también y otro también y quiero ir a arreglar porque yo siento culpa o le hice algo al otro y ahora lo quiero arreglar así nos manejamos nosotros acá ¿qué es lo que dicen las constelaciones que tenemos que hacer cuando sentimos eso? ya sea hacia nosotros mismos o hacia alguien me tengo que poner al lado de esa persona vamos a imaginar vamos a sacar uno para que no haya tanto me paro al lado de la persona o pongo los dos víncores juntos o lo hago en mi mente a una distancia de esa persona y miramos los dos en la misma dirección miramos como dice Hellinger más allá a lo lejos esa es otra mirada que también tenemos que cultivar nosotros como consteladores poder mirar más allá más allá de las formas y entonces cuando miré más allá al lado del otro es que estoy viendo ese justamente eso que está más allá que nos iguala a ambos y dejo de preocupar y dejo de sentir culpa esa mirada lejana hace que sintonicemos con el espíritu nosotros no practicamos eso porque bueno obviamente es una actividad que hagamos de día a día ¿no? bien después acá están las palabras mágicas que Hellinger dice las palabras mágicas que está también estas sí las tengo que aprender de memoria esto sí es importante yo las cosas que sé que se tienen que aprender les digo esta pronuncia es esas frases que decimos en constelaciones que son del hijo ¿sí? hacia los padres cuando le dicen gracias por favor sí siempre el hijo a los padres le dice gracias por favor sí esas tres palabras ahora cuando es en la relación de pareja es primero sí después por favor y después gracias es diferente cuando yo doy las gracias estoy diciendo lo tomo con amor y lo conservo con amor ¿qué frase le puede decir la madre al hijo? ya vimos la de los hijos a los padres pero la madre al hijo o el padre ¿no? te agradezco y te desligo ya puedes dejar de hacerlo por mí miren esta qué frase profunda ¿no? esta hay que aprendérsela de memoria digamos la pueden reemplazar por sinónimos no es que tiene que estar exacta pero ¿cuál es el problema que surge siempre en las constelaciones? esto va a surgir siempre es que los hijos miran a sus padres con ese amor ciego ese amor que no ve ese amor de niños donde sienten que le deben algo a sus padres que tienen que salvar a sus padres que tienen que hacer algo para que sus padres sean felices todo eso siente un niño cuando mira a sus padres pero ¿qué pasa? este niño después crece y lo sigue viendo igual por eso pues viene a constelar vamos a constelar porque tenemos que deshacer esas imágenes en donde yo todavía soy brandote y me sigo sintiendo y viendo como un niño frente a mis padres por eso no puedo ir hacia la vida por eso cuando la madre le dice al hijo te agradezco y te desligo ¿no? te desligo esa cosa de responsabilidad de tus hombros ya podés dejar de hacerlo por mí miren que frase potente ¿no? a todos los padres podríamos decirle eso a nuestros hijos deja de hacerlo por mí yo me ocupo eso es sanador es como cuando suceden a ver esperen que voy a buscar otro más chiquito porque si no siempre pongo lo mismo un muñequito está cambiando más de muñequito en el fondo todos son iguales es como cuando suceden a ver quiero poner a ver voy a poner esta vamos a imaginar que esta ¿no? y estamos con el tema del niño interior pero cuando lleguemos a la clase día del niño interior vamos a volver a repasar esto pero no importa ahora lo vamos a ver porque es así es tantas veces lo escuchamos que después nos queda siempre el problema del niño interior reside en que ese niño interior está como oculto oculto significa que yo como adulta que soy ahora aún no he contactado con él o con ella o sea niña o niña entonces claro el niño sigue estando es la mentalidad infantil es nuestro inconsciente es todo eso que nos quedó grabado de cuando éramos pequeños entonces cuando hay dificultad para trabajar con nuestro niño interior o el cliente ¿no? no puede trabajar con su niño interior nosotros lo que tenemos que hacer es que lo vea por eso siempre esto del distanciamiento que lo vimos en una clase no recuerdo que lo 7 creo que va el distanciamiento es para que nosotros ahora le digamos yo adulta le diga a mi niña vos disfrutá de la vida que de las cosas difíciles dolorosas pesadas me encargo yo esa frase es maravillosa y muy potente ¿por qué? porque así es como que nosotros le estamos dando permiso a esa parte nuestra para disfrutar de la vida para que esa niña herida o lo que sea herida que tenga la niña pueda sanar y ahora podamos separarnos de eso porque cuando está todo así no lo vemos y entonces vamos por la vida comportándonos como una niña como un niño y sufriendo cada cosa que nos dicen nos hiere porque claro todavía no la vimos a la niña cuando la vemos y le decimos eso la niña se libera y ahora puede ser feliz disfrutar de la vida y esa parte nuestra empieza a moverse y entonces yo solo me ocupo ya no me preocupo me ocupo de lo que es difícil duro las cosas que hay que resolver con esa mirada adulta también esta es una manera de pasar del estado adulto al niño también lo podemos ver así mañana cuando veamos la plaza 2 que vamos a trabajar esto de los estados del niño el padre y el adulto vamos a trabajar un poco con este libro de los juegos psicológicos porque quiero que profundicemos un poco porque si no es como que nos quedamos con esas definiciones y no hacemos nada más por eso a mí me gusta que en cada clase es como profundicemos un poco más un poco más porque ya los que ya vienen de hace más tiempo también necesitan un poquito más entonces esta actitud fenomenológica en terapia o sea psicoterapia como la estamos llamando ahora el terapeuta vamos a imaginar vamos a imaginar que es un hombre el terapeuta el terapeuta se expone a un nuevo contexto ¿no? o sea se centra en esto que observa en el campo que sucede ahí en su percepción le llama Gellinger y se deja impregnar por esa información pero volvemos a recordar sin intención sin miedo o sea se abre se abre a lo que muestra a lo que se muestra y como dice Gellinger ¿no? en esa oscuridad de repente flash se hace un prestigio una luz ¿eh? y llega justamente el siguiente movimiento bien esto no lo vamos a ver porque ya lo dijimos 800 mil veces bien vamos a ver una constelación simulacro un simulacro de constelación esta vamos a ver una que sea alta a ver voy a elegir a esta esta es Victoria ¿sí? yo viene Victoria a la consulta y ella elige este este víncor como representante de ella y le digo que elija a sus padres y ella elige este y elige este ya cuando vemos que Victoria hace esto y encima los ubica así vamos a hacer todo ya más pone así vamos a poner mejor al revés pone el papá acá y la mamá acá y ella se pone acá ¿qué está mostrando Victoria? primero que se siente más grande que sus padres porque se puso antes cuando el cliente se ubica antes que sus padres es porque se siente más grande que los padres o sea que se arroga tiene arrogancia por eso por eso se elige más alto pero resulta que al mismo tiempo vemos que Victoria se ubica como medio cerquita o sea lo pone ahí pero está más del lado del papá que como que bueno que no se puede separar de su papá que lo que tiene un amor ahí muy especial con el papá y cada vez que digamos que sucede o sea por más que los papás viven juntos no se separaron ni nada ella siente como que se lleva mejor con su papá que con su mamá ¿qué haríamos en un caso así? nosotros tenemos que lograr que Victoria tome a su padre a sus dos padres no solo al papá primero que en esa posición que está no tomó a su papá porque ella está detrás del papá medio como que lo cuida y se siente superior a él entonces nosotros tenemos que lograr por eso la enfrentamos que ella en algunas frases yo soy la pequeña vos el grande yo tomo vos das la vayamos llevando a que se dé cuenta que ella no está en su lugar que no está viendo a su papá como el grande y a ella como la pequeña entonces cuando hicimos todo el movimiento le dijimos bueno que le dé o sea que su papá ocupe su lugar hacemos que trabaje con su mamá y después le presentamos a los dos juntos porque obviamente que esta ella esta imagen no la tiene internalizada de su papá juntos siempre los vio separados ella se vio más grande que sus padres y ahora los está viendo juntos y a veces es necesario la honra así este movimiento parece que lo hace el muñequito pero es que sucede dentro del alma del cliente entonces cuando después de que hizo esa honra y todas sus papás ahí sí llevamos a sus papás a su lugar y la ponemos a ella ahí si hubo algún movimiento nos vamos a dar cuenta porque ella se va a ver así tan grande y puede ser que nos pida que cambiemos el muñequito y accedemos le cambiamos el muñequito le ponemos uno más chiquito porque ella ahora no no soporta ver eso ella siente ahora que es la más pequeña y eso es bueno hubo un movimiento y va a sentir que así está bien por eso siempre el como nuestro cliente configura es que justamente nos está configurando tal cual con todo el cuento justamente está relatando a donde él tiene su herida donde le duele o lo que le pesa o lo que lo está bloqueando o como le queramos llamar es lo que le天 es yo a que guardemos es lo que está a que guardemos